Que Carlota, pues fue esta señora que vivió en el castillo de Chapultepec. Es la esposa de Maximiliano de Absurgo, la segunda emperatriz de México y la única monarca en aprender los idiomas originarios de México. Ha sido la única, ¿cómo se dice? Monarca no, jefa del estado, o sea, como los presidentes. Sí, que ha sido la única que ha hablado los idiomas que aprendió. Nativos. Entonces, aparte de hablar francés, alemán, italiano, inglés, aprendió a hablar español y aprendió a hablar del náhuatl, del maya, entonces es... Casi nada. Es una... la Carlota era. Es una banderilla. Es una banderilla. Entonces decidí ponerle Carlota por ella, por mi tía Carlota de México. Ok, ¿y tiene que ver algo con esa historia que coincida con tu carrera de derecho? O sea, en cuestiones del nacionalismo, por así decirlo, o no, no de irrelación. Eh, sí, sí, sí hay cierta relación, este... A ver, espérame aquí. O sea, que si hay una relación entre tu gusto por estudiar derecho y entre tu gusto por la historia de México. Ok, ok, sí, sí. Eh, sí, el gusto por la historia siempre lo he tenido, desde siempre. Desde niño. Me ha encantado la historia, y mientras que muchos de mis amigos se pincheaban la clase... Sí, la verdad también la historia nunca me... Yo siempre fui bien malo por las fechas, pero yo siento que también tiene que ver con el sistema, en el... como te las enseñan. Claro, claro. Porque ahorita han salido TikToks de que... Muy entretenidos de gente que hace la historia de los países, de las guerras, de todo, pues la evidencia, ¿no?, que hay de... histórica. Sí. De todos los conflictos, etcétera, de los crecimientos de los países, de la formación de sus culturas, que son bastante dinámicas, son bastante cortas, son más entendibles que un libro de texto como el Atlas, ¿no? Que no sé, la neta, el Atlas era como que algo más geográfico, creo. Sí. Pero, ajá, o sea, un libro de texto y voy a escuchar... En 1900, o sea, la neta, no, los... los números son menos recordables que las anécdotas con las cuales tú creas un vínculo afectivo. Sí. Que es lo interesante, ¿no? Yo siento que si fuera maestro me interesaría más por hacer pensar o hacer involucrarse de manera... Pues sí, ¿no?, interesar a las personas por lo que estoy enseñando, que más de enseñar cosas más técnicas o de machetearse cosas. Sí. ¿Cómo fue tu interés en ese sentido? Es que mira, qué bueno que lo tocas, esta cuestión del sistema educativo de la historia, porque el sistema educativo de historia tiene una razón por la cual ser así. Ok. No es una coincidencia o no es porque agarraron a tal persona de que, ah, estuve el programa de historia y le salió feo y así lo pusieron. Ajá, y le querían gratis y no le iban a pagar a nadie, le iban a dar una beca, ¿no? Que suele pasar, ¿verdad? Pero tiene una razón y esa es una razón que no tiene 10 años, ni 20, ni 50. Esto es algo que viene desde hace mucho, desde... yo creo que es desde el siglo pasado, a principios del siglo pasado. Este, la cuestión de enseñar la historia, de cómo te la enseñan y qué te enseñan, tiene una razón y son razones políticas principalmente. Claro. ¿Qué opinas del patriotismo? El patriotismo. Está complicado porque de alguna manera... Yo siento que es un adoctrinamiento, la verdad. De alguna manera, sí hay que estar orgullosos de quién somos, de lo que tenemos, de dónde venimos, de nosotros prácticamente. Pero sí, coincido contigo que también puede ser un arma de doble filo, ¿no? Entonces, sí, sí es un juego complicado. O sea, ¿cómo creceríamos sin patriotismo? Me he preguntado, siempre me he preguntado eso de que... Que no hubiera países, que no hubiera fronteras, que fuéramos personas viviendo en el planeta Tierra como lo somos, como debería de ser, realmente, porque los países realmente no existen. Sí, es una construcción mental. Es una construcción mental y no existen, es algo que nosotros creamos con intereses políticos, económicos, pero... Para beneficio propio. Sí. De pocos. De pocos, principalmente. De pocos, principalmente. Sí, o sea, yo... Mira, voy a hacer una comparación que a lo mejor se escucha poco descabellada, pero es que... Lo voy a comparar con los géneros. Sí. Ahorita está como que esta pelea entre el feminismo radical y el feminismo no radical. Que tengo entendido, igual si me equivoco o cualquier persona es libre de comentarme aquí, ¿estás bien? ¿Sabes? Este... Que uno apoya a la comunidad que está a favor de los géneros y el otro está en contra de tener géneros, que está como que promoviendo este, oye, pues no hay necesidad de que... De que tú digas, ah, soy esto, ¿sabes? Sí. No tendría por qué ser tema, pues, el tú decir qué eres, qué orientación tienes, etcétera. Sí. Pero entiendo que también el género sirve para poderte identificar contigo y con las personas. Todos necesitamos tener como que una... Un lugar en el que podamos sentirnos cómodos alrededor, aceptados, identificarnos nuestros gustos, ¿no? Nuestras preferencias, etcétera. Y por eso yo siempre estoy como pensando en esas dos cosas, porque se me hace como que extraño, ¿no? Que tengas que definirte, porque no hay necesidad de definirte ante la sociedad, ante ti, pues, está muy bien conocerte. Y precisamente el género es lo que ayuda a eso, en mi humilde opinión. Sí. Entonces, ahora, comparándolo con esto del patriotismo, yo creo que también el tú tener una comunidad en la que te sientes aceptada y el de repente ver otra que no tendría por qué haber un problema con que exista otra comunidad que no tiene nada compatible con la tuya, siento que es necesario por eso, pues, porque tienes que sentirte como que en tu lugar. Sí, es parte de la identidad. Sí, sí, claro. Que se construye y que necesitamos todos. Hasta los animales necesitan una identidad y un círculo de pertenencia y una manada. Ajá. Entonces, ¿por qué nosotros no? La sociedad es el hombre. Sí. Entonces, coincido contigo en esa cuestión. Otra cosa es que ya se empiezan a pelear entre todos y a buscar intereses políticos por encima de otros y más que México, la neta, está en una posición geográfica bastante favorecida, ¿se podría decir? Sí. Bastante casi perfecta, me atrevería a decir. Tenemos una diversidad enormísima. La salida a los dos mares. Ajá, o sea, el punto estratégico en globo terráqueo también nos favorece bastante. Tenemos bastante diversidad de especies, de alimento. Tenemos el clima, que no es ni tan... O sea, también depende de donde estés, ¿no? Pero no es extremo así. O sea, estamos en un punto céntrico, por así decirlo. Tenemos también la tierra, que es muy fértil, entre otras cosas. Es que México es demasiado vasto y es demasiado rico en recursos, en cultura, en todo. Entonces, por esa razón... Y desde siempre ha sido así, por una razón, los españoles, hace 500 años, llegaron aquí. Descubrieron América. Descubrieron América. Que América nunca fue descubierta. Ajá, sí. Porque América siempre existió. Es una mamada que descubrió América. Y es una mamada que nos enseñen que Cristóbal Colón descubrió América. Claro, porque los vikingos, desde años atrás, ya habían tenido acercamiento con América. Y ya tenían la ruta. Lo que hizo Colón fue que fue el primero en trazar la ruta, en poder venir y volver. Pero de que había venido gente desde siempre. Y te digo, principalmente por los vikingos. Aparte, lo dices descubrir como si nadie más en el mundo. Sí, no había nada. Ajá, o sea, como si yo descubrir algo fuera a descubrir algo para todo el mundo, ¿sabes? Es como que, ah, mira, descubrí que existe un grupo de punk. Ah, güey, voy a poner en los libros de historia que yo descubrí ese grupo de punk. Obviamente no es así, o sea, no tiene sentido. ¿Por qué se enseña eso, sabes? La historia de Cristóbal Colón. Mira, la cuestión de Cristóbal Colón, pues sí fue alguien muy importante para Castilla. Porque España no existía en ese entonces. España como tal no existía. Existía el reino de Castilla, el reino de Aragón, el reino de Sevilla, el reino de diferentes... Es por eso principalmente también que tenemos en Latinoamérica, tenemos diferentes acentos. Sí. Porque mientras nosotros tuvimos la relación con la corona de Castilla, otros pueblos tuvieron relación con otras coronas. Es por eso que es el factor principal de los acentos. Sí. Es el peruano, el chileno, el de Argentina, con los de México, pues nada que ver. Sí, el ruach. Pero pues al final de cuentas es español, ¿no? Entonces esta es la razón principal, la cuestión de los reinos, porque España no existía. Que de hecho el castellano es... Me va siempre a dar cuenta de que la teoría de que por qué dicen la C y la Z con la lengua, ¿no? Que es porque antes existía un rey que tenía un problema de... De dialecto, no. ¿Movulación? No sé. Un problema al hablar, ¿no? Que se le pegaba la lengua en esas... Pues al hablar, ¿no? Y todos empezaban a imitarlo porque él era el rey el que decía que... Sí, se burlan de mi cuello, ¿sabes? Ah, ok. Entonces todos empezaban a... Como que a decir, ok, vamos a hablar como él para que no se sienta que... Triste. Ajá, sí. Y no nos mate. Y así se fue. Y no nos mate. Primeramente que no nos mate. Y así fue como se fue esparciendo esa... Esa costumbre, ¿no? Porque pues no... No sé qué otro idioma tenga como que esas... Ese problema de lengua. Pegada. Sí. Está curioso. Oye, no sabía eso, ¿eh? Ajá. Es una teoría, la verdad. No sé si es cierta, pero pues tiene sentido. Sí, sí, claro. Tiene demasiado sentido. Porque aquí no tenemos ese... No. En ningún idioma latinoamericano tenemos esa manera de hacer las S, las Z y las C. ¿Cómo es? Las... Las Z. Ah, andale. Las T. Sí. Sí. Es ese S, pero bueno.